¿Qué opinión sobre el Palacio de Congresos es excelente? Mi opinión sobre el Palacio de Congresos es excelente. Y es excelente porque tiene una coincidencia con el Grupo Social 11 y es su labor social. Nosotros hemos colaborado en diversas ocasiones con el Palacio de Congresos. Es más, el Palacio de Congresos ha colaborado con nosotros y la verdad es que estamos absolutamente satisfechos. El Palacio de Congresos, aparte de los servicios que ofrece en general, nos permite organizar cualquier tipo de evento con personas con discapacidad porque tiene una infraestructura absolutamente accesible. En el año 2018 ya hicimos aquí los premios solidarios de la ONCE, pero en el 2019 hicimos una convención del CERMI. El CERMI es la plataforma de las organizaciones de las personas con discapacidad y hubo una asistencia masiva de personas con problemas de movilidad, con movilidad reducida y no tuvimos absolutamente ninguna problemática, ningún obstáculo, fue absolutamente accesible. Ese quizá es el valor más importante que para nosotros tiene el Palacio de Congresos de Valencia. Tenemos previsto ya sacar la convocatoria de los solidarios 2020-2021 y tenemos previsto también celebrar la gala de la entrega de esos premios el próximo día 23 de septiembre, también aquí en el Palacio de Congresos. Estará con nosotros el presidente de la ONCE y para el presidente de la ONCE, para el número uno de la ONCE, pues el mejor sitio de Valencia, que es el Palacio de Congresos. Esperamos a todos, esperamos a todos a que estéis con nosotros el día 23 de septiembre en la gala de entrega de los premios solidarios ONCE 2021. Gracias.